Chimbote Y tu ambiente tropical Donde nacen las estrellas Para el arte nacional En música los rumban En vole y la selección En fútbol es José Gálvez José Gálvez es campeón En música los rumban En vole y la selección En fútbol es José Gálvez José Gálvez es campeón ¡Bahua! ¡Rico! ¡Arriba Gálvez! A Chimbote Tierra de hoy te canto Para ti Primer puerto pequero del mundo Y tu bahía sin igual Tierra de lindas mujeres Y tu ambiente tropical Donde nacen las estrellas Para el arte nacional En música los rumban En vole y la selección En fútbol es José Gálvez José Gálvez es campeón En música los rumban En vole y la selección En fútbol es José Gálvez José Gálvez es campeón En Zобotado En el fondo En el fondo En el fondo Pachimbo te canto yo, porque tú eres ideal Te cantamos para ti, bella tierra tropical Pachimbo te canto yo, porque tú eres ideal Te cantamos para ti, bella tierra tropical Pachimbo te canto yo, porque tú eres ideal